Feria Cultural Itinerante, este domingo en Santa Teresita. Feria de artesanos, plantas, cactus, comidas, juegos infantiles, show de la jite, espectáculos musicales y muchas sorpresas más. Feria Cultural Itinerante, domingo 9 de junio, de 13 a 17 horas, en la Carabela de Santa Teresita, Avenida Costanera y calle 39. Municipalidad de la Costa, gestión Juan Pablo de Jesús.